Generalmente se tiene una imagen estándar de la enfermera y profesionalmente se conocen las competencias y recorrido de la disciplina. Sin embargo, existe una figura poco conocida incluso dentro del colectivo enfermero, la enfermería de prisiones. Su trabajo es bien parecido a la especialidad de atención primaria, pero en este caso Minerva Serrano, enfermera del Centro Penitenciario de Castellón II, en Albocáser, aplica una dosis extra de sensibilidad y humanidad en su profesión. Generamos una confianza terapéutica con ellos, que lo agradecen porque son personas que en la calle no suelen acudir a los servicios sanitarios y esta es digamos su primera toma de contacto. La enfermería en prisiones es una gran desconocida, sin embargo, una gran mayoría suele tener un concepto preconcebido de los profesionales penitenciarios, pero nada es lo que parece. Me gusta ser enfermera porque me gusta trabajar en prisiones, porque creo que este medio es un medio muy bonito para desarrollarte como profesional porque los tienes al alcance de tu mano, porque es una población que la buscas y la encuentras y ellos son muy agradecidos. Siempre tuvo claro que quería ser enfermera. Hoy, con su plaza en la prisión de Albocáser, recuerda sus inicios en la profesión. Cuando terminé la carrera Minerva, me ofrecieron un contrato vacante para cubrir vacaciones en la prisión y probé y me gustó. La verdad es que cuando me ofrecieron el primer contrato no tenían ni idea de que en prisiones trabajaban sanitarios ni enfermeros, por supuesto. Fue todo un descubrimiento. En la prisión, Minerva puede realizar las tareas propias de la enfermería en un ambiente que en absoluto es violento, sino todo lo contrario. Minerva lo describe como el centro de atención primaria de un pueblo. Hacemos talleres, hacemos promoción, prevención y la parte asistencial. Tenemos un hospital de referencia, además estamos a una hora de distancia y solemos atender las urgencias hasta que acude la SAMU. Desarrollamos también programas de prevención, realizamos muchos talleres en colaboración con el equipo de tratamiento. Participamos en programas de deshabituación, de conductas adictivas, también en hábitos saludables, formando agentes de salud que son internos, que adquieren unos conocimientos y unas habilidades sobre temas de ejercicio, alimentación, patrones del sueño, y ellos luego lo trasladan a sus iguales. Las prisiones, yo siempre digo que es como un pequeño pueblecito y nosotros somos su centro de atención primaria, con la ventaja de que podemos ir, o sea, convivimos con ellos. Ellos viven aquí y nosotros convivimos a diario con ellos, por lo que podemos, tenemos esa cercanía, ese contacto directo que les ayuda a generar una confianza en los sanitarios. El Centro Penitenciario Castellón II es pionero en implantar el sistema de enfermería consultas a demanda. Este centro, cuando se abrió en 2008, al año fuimos pioneros en realizar consultas de enfermería a demanda. Son unas consultas que acude el interno, una vez a la semana tienen consulta en el módulo y os pueden acudir y consultar todos sus problemas con el tratamiento, consultas a especialistas que tienen pendientes, sobre alimentación, el tipo de dietas que llevan y, bueno, pues todo sobre sus autocuidados o dudas sobre su salud que tienen. Según un reciente informe que ha dado a conocer el Ministerio del Interior, 8 de cada 10 expresos logra reintegrarse en la sociedad. Detrás de esta consecución también está enfermería, especialmente en los casos de pacientes de salud mental. Aquí dentro tenemos un equipo del programa PAYEM, que es el programa de atención integral al enfermo mental, donde atendemos a los pacientes con patología mental y entre todo el equipo preparamos esas derivaciones. Cuando un interno con alguna patología mental preparamos su escarcelación, pues hay un programa puente, se trabaja con AMBIT y entre todo el equipo de tratamiento más el equipo sanitario, pues se prepara su salida con esta institución para que no sea dejarle en la calle y que se apañe solito, sino que le damos un seguimiento. Les explicamos que tienen que acudir a su centro de salud de referencia para continuar esos cuidados en la calle. Se deriva un informe y se le facilita uno al interno y también se hace derivación a la asociación de AMBIT, que es el recurso donde va a ir para que sean conocedores de su patología, se le hace un informe de salud también y de sus tratamientos. No son los únicos programas que desarrolla la enfermería. También se centra en otras patologías o necesidades de los presos. Y es que para muchas de las personas internas, su primer contacto con la sanidad se produce en la cárcel. Para trabajar con el enfermo mental, con las drogadicciones, se trabaja programas también para reducción del daño, para que no haya que evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Tenemos un programa de mejora de la calidad de vida en enfermería, que consiste en que tenemos un gimnasio de rehabilitación, donde ellos pueden bajar a hacer ejercicios, acceso con ascensor, lo cual facilita a aquellos que utilizan sillas de ruedas o que tienen la movilidad más deteriorada, no tengan que cruzar las escaleras y evitamos también el riesgo de caídas. Generar un lugar, un entorno, que facilite el trabajo con ellos en cuanto a hábitos saludables y generé conductas más saludables. La prisión ubicada en Albocáser cuenta con un patio interior para reclusos con patologías crónicas. Algunos aprovechan su estancia en prisión para estudiar y salir con una profesión, como él, que es auxiliar de enfermería allí. Ahora bien, no tienen más derechos que el resto de la sociedad. Como personas merecen una segunda oportunidad gracias a programas tratamentales y mecanismos de justicia restaurativa en los que tiene que ver mucho enfermería. Buena muestra de ello es la pandemia. Cuando estuvimos muy encerrados al principio, pues el no poder salir a permisos en la calle o no tener ese contacto directo de las visitas de las familias, pese a ello, lo llevaron bastante bien y la verdad es que nos lo facilitaron muchísimo. como han cumplido bien las normas y la verdad es que a nivel de vacunación, que les hemos vacunado aquí, hemos tenido bastante éxito. Quiero decir, que han asumido que esto era necesario para protegernos a todos y la tasa de vacunación ha sido alta. Y es que, desgraciadamente, no todas las personas han tenido la oportunidad de nacer y crecer en entornos seguros y tener el respaldo familiar y social. Por eso, la humanidad de enfermería, y en su nombre la de Minerva, junto a los cuidados y la educación, han conseguido que un 80% de los ex-reclusos no vuelva a delinquir. Lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar con los internos, hacer talleres de salud, sobre todo la promoción de hábitos de vida saludables, el trabajar con talleres de salud, porque son súper agradecidos, les encanta, son como niños en un colegio aprendiendo y les gusta mucho recibir esa información. Y luego, bueno, yo animo a cualquier enfermero a que se presente a estas casas, porque es un trabajo muy gratificante. Y además te desarrollas, porque yo siempre digo que de la carrera aprendemos generalidades, pero en prisiones yo aprendo un poco de todo, pero desarrollas muchas capacidades. Puedes hacer promoción, prevención y asistencia, lo tiene todo. Una visión de la enfermería diferente que eleva la vocación al siguiente nivel y donde vuelve a demostrar que no existe el miedo frente a la salud. ¡Feliz Día Internacional de la Enfermera! Gracias por ver el video.